Quería comenzar una serie hablando acerca de la Iglesia, ¿no? Y pensaba que quizás el precursor de lo que después fue la Iglesia, o sea, el precursor de esas primeras comunidades, de esos primeros hombres que, convertidos y arrepentidos al Señor, fueron bautizados, fue Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? Obviamente que si vamos más atrás podemos encontrar algunas comunidades ya de fe, pero quizás por lo que nosotros tenemos en la Escritura, en los Evangelios, los cuatro Evangelios refieren a Juan, a Juan el Bautista. Y me gustaría que veamos hoy algunas cositas de él, de este hombre, de este profeta, pero también de este evangelista, un hombre evidentemente con varios dones, predicador, evangelista, reformador, podríamos llamarlo también. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben, hay un periodo llamado de los 400 años de silencio, en el Antiguo Testamento, ustedes ya tienen conocimiento, en el cual Dios no habló, en el cual Dios no levantó profeta, hasta Juan, ¿sí? Hasta Juan el Bautista. Y este hombre, que vivió con sencillez, fue el primero en llamar al pueblo al arrepentimiento. Ahí los cuatro Evangelios, no sé si quieren anotarlos, pero después lo pueden buscar para enriquecer la lectura de hoy, tanto Mateo, Marcos, Lucas, como Juan, los cuatro nos hablan de él, ¿sí? Y los cuatro refieren al pasaje que Isaías profetizó. En Isaías 40, ya estaba la profecía acerca de este hombre que Dios iba a levantar, que Dios iba a ungir, que Dios iba a poner como pionero, y que se iba a adelantar aún al Mesías, ¿verdad? Unos meses antes que Jesús comenzara su ministerio público, y también aquel que tuvo el privilegio y el honor de bautizarlo. Dice, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 3 de Mateo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, esto está en Isaías 40, vos, del que claman el desierto, preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas. Cuando uno sigue leyendo Isaías, dice, todo monte elevado sea bajado, y todo lo bajo sea alzado, ¿no? Preparad el camino al Señor. Esa era la misión de Juan el Bautista, preparad el camino al Señor. Y dice el versículo Juan, 4, Juan estaba vestido de pelo de camello, o sea, evidentemente una vestimenta muy simple, muy sencilla. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salían a él de Jerusalén y de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a leer hasta ahí porque tenemos poquito tiempo hoy, después, la próxima, seguimos hablando de Juan. Pero, ¿qué decir de este hombre, no? Tremendo. Como un evangelista de los que nosotros conocemos, la gente iba de varios lugares, ¿sí? A escucharlo, ¿sí? De varias regiones eran atraídos por su mensaje. Y en todos los resúmenes de su mensaje, él tenía un mensaje muy fuerte, entonces, de llamar a la conciencia, ¿no? De las personas, llamar, digamos, al arrepentimiento. Obviamente hablaría del pecado, hablaría de esos 400 años de silencio donde Dios no le habló al pueblo, no había levantado profeta, no había levantado personas, mensajeros, que le hablaran pregoneros, digamos, que hablaran al pueblo. Y seguramente todo ese tiempo de silencio había preparado también a las personas, ¿no? Para que ahora sí estarían deseosos de escuchar el mensaje de Dios. Y él lo llamaba al arrepentimiento, lo llamaba a la conversión, ¿no? Lo llamaba a que vuelvan a Dios. Después, cuando avancemos en otros relatos, vamos a ver que su mensaje era un fuerte mensaje, era un mensaje de exhortación, ¿no? Era un mensaje de reprensión. Incluso cuando venían, dice, de Jerusalén, los fariseos, los herodianos y de otros grupos religiosos, era un mensaje muy fuerte, ¿no? Vamos a ver las cosas que le decía. Y realmente era muy fuerte lo que le decía. Era un hombre que no tenía pelos en la lengua, diríamos hoy. Así que, bueno, después vayan leyendo todos estos primeros capítulos de los evangelistas que nos hablan del mensaje de Juan. Entonces él despierta la conciencia, ¿no? La conciencia social. También el tener una creencia práctica, una creencia que lo lleve a acciones, a mostrar la salvación. Esto lo vamos a ver en la próxima. Pero, ¿por qué hablar de Juan cuando hablamos de la Iglesia? Porque él también fue el primero en bautizar, ¿sí? El sacramento que nosotros reconocemos como mandato divino, ¿sí? El primer sacramento es el bautismo por agua. Y el bautismo por agua significa el testimonio de la conversión, ¿verdad? Testimonio de arrepentimiento. Eso simboliza el bautismo por agua, ¿sí? Es una señal de arrepentimiento, es un testimonio público, o sea, delante de todas las personas, de mi fe, de mi fe en Dios, ¿sí? De mi fe en que voy a seguir el camino de Dios, ¿sí? También habíamos dicho la otra vez es un símbolo de la nueva vida, es un símbolo de pasar de muerte a vida. Y no lo hizo Jesús, fue Juan el que comenzó. Y cuando nosotros leemos estos primeros relatos, las primeras comunidades de fe, ¿sí? Esos primeros discípulos seguían a Juan, ¿sí? Seguían a Juan. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, ustedes tienen que buscar nombre. Vamos a empezar a tirar, ¿no? Mientras desarrollamos esto de la iglesia, las primeras discípulos, las primeras comunidades de fe, como nosotros las entendemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, seguían a Juan el Bautista. Y después vamos a ir descubriendo que aquellos que siguieron a Juan, después del trágico final que tuvo Juan, siguieron a Jesús. ¿Sí? Muchos de los discípulos de Juan, luego de la tragedia, de la trágica muerte de Juan, siguieron a Jesús. ¿Sí? Así que acá ya tenemos el inicio de la iglesia, el inicio de esas primeras comunidades. Recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento la iglesia no son las paredes, no es el edificio, ¿cierto? ¿Quiénes son la iglesia? Les pregunto. Las personas. Muy bien, Romina. Las personas, el grupo, la comunidad de los creyentes, ¿verdad? Los que han aceptado la salvación de Dios, los que se han arrepentido, los que se han convertido y han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz verdadera. ¿Amén? Esa es la iglesia, eso somos la iglesia, el grupo de los adoptados, ¿sí? Como vamos a ver después una de las figuras del Nuevo Testamento, el grupo de los redimidos, ¿sí? Esa es la iglesia, nosotros, digamos, cada uno de nosotros. Así que bueno, quería hoy entonces iniciar esta serie dándole estas primeras luces que ya se empiezan a encender en las primeras páginas de los evangelios del Nuevo Testamento que es también el Nuevo Pacto. La iglesia nace con el Nuevo Pacto. La predicación de Juan el Bautista está enraizada en las promesas del Nuevo Pacto. Después, en el próximo, en la próxima vamos a ver vamos a ver algo acerca del Nuevo Pacto, ¿sí? Establecido por Dios para este tiempo, ¿sí? En el cual estamos nosotros también. Así que bueno, una vida sencilla, Dios levantó a un hombre bien sencillo, vestido realmente de lo más sencillo de la época, con pieles de camello, de animales, su comida también y después vamos a ver también la vida que este hombre llevaba. ¿sí? Hola lindo verte bien hermanos hasta aquí entonces se nos va acabando el tiempo si pueden ir leyendo estos primeros capítulos el que más se extiende es Lucas en cuanto a la predicación el que más nos dice acerca de la predicación es Lucas pero también es lindo leer los otros evangelios que nos dicen acerca de Juan en el próximo encuentro vamos a seguir hablando de Juan y vamos a hacer toda una serie acerca de la iglesia que el señor nos siga bendiciendo y nos siga mostrando a nosotros como iglesia estos estos primeros pasos por decirlo de alguna manera estas primeras luces de la revelación de Dios acerca de lo que él tenía en su propósito pensado ¿no? que es la iglesia ¿amén? que somos nosotros bien oramos señor te damos gracias porque nos pudimos reunir lo hacemos en el nombre de Jesús señor como dice tu palabra donde están dos o tres reunidos allí está tu presencia allí se manifiesta el Espíritu Santo señor que es el que está hoy con nosotros nuestro compañero nuestro abogado nuestro consolador nuestro amigo señor el que camina al lado y adelante de nosotros señor esta esta persona de la Trinidad que nos has dejado señor que completa la obra que Jesús ha iniciado en cada uno de nosotros gracias señor te damos gracias por el Espíritu Santo señor que es el que nos guía el que nos da entendimiento de tu palabra el que llena nuestros corazones señor el que nos moviliza y el que está operando señor en cada uno de nosotros en cada lugar donde se abre tu palabra y es predicada señor con cada con cada grupo gracias señor por los hermanos que se han podido conectar hoy bendice señor a quienes no han podido conectarse gracias señor por la obra que hacen estos hermanos con los niños con los adolescentes con los jóvenes gracias por bendecirnos señor a través de ellos y y y y y y y y y